A continuación, una noticia que genera tranquilidad para los pacientes oncológicos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se comprometió a pagar 140 millones de dólares a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, conocida por sus siglas SOLCA. Ese es uno de los acuerdos a los que llegaron ambas instituciones. La atención a pacientes derivados del Seguro Social se mantiene. En una reunión a puerta cerrada y tras casi dos horas de diálogo, finalmente hay luz verde. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, se comprometió a pagar valores pendientes a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA. Este es uno de los acuerdos entre las dos instituciones. El IES se compromete a utilizar 140 millones de dólares que vamos a recibir de una devolución del IVA, que a su vez nos servirá para cubrir las obligaciones pendientes de años anteriores, incluso, que el IES tiene con SOLCA. Los pagos se realizarán hasta el 31 de mayo de este año, acorde a cómo se vayan liquidando las cuentas y lleguen los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Las autoridades ratificaron que se va a seguir garantizando la atención a pacientes oncológicos derivados del IES. Y en el acuerdo se manifiesta, pero se continuará atendiendo sin ninguna restricción a los nuevos pacientes, porque los actuales sí se los está atendiendo. Para la cancelación de estas obligaciones no será necesario que el IES haya realizado las auditorías que no se efectuó en los plazos estipulados. Además, se aplicará un descuento del 10% en las deudas hasta el año 2020. Algunos temas pendientes jurídicos serán abordados en una próxima reunión. Vamos a firmar un nuevo marco jurídico que nos permita que estos problemas no se vuelvan a dar. Esta noticia deja tranquilos a los pacientes oncológicos, pues podrán seguir con sus tratamientos médicos, que son una esperanza de vida. Pero si nos atienden, me están alargando mi vida. Es importante que se nos siga atendiendo. Usted sabe que el tratamiento de cáncer es un tratamiento caro. Informó Priscila Cadena.